Bueno, nosotros desde el año pasado tenemos funcionando un anillo digital que consiste en 10 cámaras, para mediados del año que viene vamos a tener 55, que están conectadas en tiempo real con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, del Ministerio de Justicia de la Nación. Lo que esto nos permite es que si hay algún auto que tiene algún impedimento para circular, el sistema nos avisa, nos emite una alerta acá en el COM, y nosotros rápidamente junto con la policía podemos proceder al seguimiento del vehículo con las cámaras y a la interceptación del mismo. El motivo del impedimento puede ser o bien porque el vehículo fue sustraído, fue robado, o bien porque fue utilizado para cometer un delito y se está buscando a las personas que cometieron ese delito. Y como es un Registro Nacional, funcionan las 24 jurisdicciones de nuestro país, cualquier juez del país, cualquier fiscal del país, si así lo desea o lo pretende en el marco de la investigación, puede informar eso al Registro Nacional de la Propiedad Automotor y va a salir una alerta acá en el COM de Mar del Plata. ¿Qué pasa, Ferlauto, perdón que lo interrumpa, con esos vehículos que nosotros vemos que andan por la vía pública y que seguramente no tienen una BTV aprobada, algunos tienen matrícula antigua, que no estarían en condiciones de poder darle seguridad ni siquiera inclusive a la persona que lo transita, al conductor? El anillo digital no funciona para casos de infracciones de tránsito, solamente funciona para restricciones judiciales en el marco de procesos penales. En el último mes, nosotros detectamos, de abril, nosotros detectamos 30 casos de vehículos que tenían restricciones, el último, bueno, en el día de ayer, ya en mayo, un vehículo Onix que había sido visto por nuestras propias cámaras de seguridad en la zona sur de nuestra ciudad, en la jurisdicción de la Comisaría Quinta, cometiendo un delito de robarruedas y otras pertenencias de un vehículo. Bueno, ayer lo identificamos, la semana pasada tuvimos dos casos de la provincia de Mendoza, y así todo el tiempo y todas las semanas. La verdad que el anillo digital es una herramienta que funciona en distintas ciudades de nuestro país y da mucho beneficio para la seguridad. Vuelvo a decirlo, no solamente para detectar autos robados o sustraídos, sino también para combatir todos aquellos delitos que se cometen con autos.